Go, go, que le van a pagar a él y a él. Ay, mi cielo, ven. Venga, estás subiendo. Corre. Espera. Ok. Ven aquí, ven aquí. A mí me vas a tomar una foto. Ok. 1, 2, 3. ¡Mamacho! ¡Mamacho! ¡Ay, cosita! Tú eres una necesidad. Y solo con un par de besos. Tú puedes derretir mi fuego. Puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya. Tu boca se no llega al viento. Y como de ti como siento este cuerpo que quiero. Tú eres la casualidad. Más hermosa que me estrajo al cielo. ¿Quién dijo que yo te lo pierdo sin ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!